Reactivamos a la industria audiovisual colombiana con la apertura de seis convocatorias audiovisuales, las cuales contarán con una inversión histórica de 24 mil millones para financiar la realización de 91 producciones multiplataforma, distribuidas así. Productoras audiovisuales, productoras audiovisuales creadas en región, comunidades indígenas, comunidades étnicas organizadas, operadores comunitarios y locales sin ánimo de lucro, operadores de televisión comunitarias. Seguimos fortaleciendo al sector.